Y la gobernadora de Guerrero, que no es nada inteligente, la verdad, es una niña popis. La gobernadora de Guerrero se llama Félix Salgado Macedonio. Por eso, pero no tiene cuatro gramos de cerebro para no abrir la boca y decir esa p*** de que no se reprime a nadie si no hay diálogo. O sea, otra vez la p*** de abrazos no vagazos. Sí, claro, bueno, porque ahí hay una historia, hay una historia detrás de Evelyn Salgado. Que arranca, por supuesto, con su padre, Salgado Macedonio, cuando era alcalde de Acapulco. Vinculado claramente y protector y cómplice del crimen organizado en el Estado.